La Agencia de Refugiados de Guerra de la ONU considera que el éxodo más grande desde la Segunda Guerra Mundial se está dando en Ucrania. Casi 3 millones de personas han tenido que abandonar todo y huir para salvar sus vidas. De estos, más de la mitad son niños. Por eso es que muchos países en Europa ya están preparando diferentes tipos de programas para recibirlos. Incluso en España se estaría desarrollando un programa para facilitar las leyes de adopción para darles un hogar a estos niños ucranianos. Mientras los combates entre las fuerzas ucranianas y las rusas se han intensificado en las afueras de Kiev, las fuerzas invasoras continúan con los bombardeos contra civiles. Todo hace parecer que Vladimir Putin desea sembrar más pánico y terror. Realmente no esperábamos esto. Pensamos que en un pequeño edificio en las afueras de Kiev no le podía pasar nada malo. No fuimos a dormir. Como siempre, a eso de las 5, boom, boom. No podía entender dónde estaba. Salí en pijamas. Uno de los últimos ataques rusos ocurrió en la zona residencial de Obolón. En medio de los escombros de casas y edificios, se rescató el cuerpo de una persona y mascotas muertas. No tengo palabras, ¿entiendes? No hay palabras para explicar todo esto. Estos demenciales ataques rusos han devastado pueblos y ciudades, y están provocando un éxodo masivo de ucranianos. La Organización Internacional para las Migraciones estima que son ya 3.27 millones de personas los que han huido del país. Una cifra que aumenta a cada hora a medida que el Kremlin intensifica su ofensiva militar. El éxodo de ucranianos es mucho más rápido que el que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el país que mayor número de refugiados ha recibido es Polonia, con un total de 1.857.045 personas. Sigue Rumanía con 467.000 refugiados, Moldavia con 344.000, Hungría con 272.000, Eslovaquia con 220.000 y Rusia con 155.000 refugiados. A este número hay que sumar los desplazados internos, ucranianos que se han visto obligados a abandonar sus hogares, que suman 2 millones de personas. Incluso el alcalde de Varsovia, la ciudad más poblada de Polonia, pidió ayuda internacional para recibir a los refugiados. La situación se vuelve cada día más difícil. Para la próxima semana, 1,8 millones de personas habrán llegado a Polonia. Probablemente superarán toda la población de Varsovia. En un solo día, unas 207.000 personas huyeron de Ucrania hacia Polonia. La mayoría llegan automóviles, buses o tren, y se quedan con sus familiares, amigos, o en las estaciones de tren donde duermen sobre mantas. Los que se quedan en su país sufren hambre, sed, frío, terror y muerte. Si continúan los métodos bárbaros de Putin, si continúa bombardeando distritos residenciales, escuelas, hospitales, si continúa asesinando civiles, ciertamente más personas huirán de la guerra para salvar sus vidas. Estaremos listos para ayudarlos, pero lo que ya enfrentamos no tiene precedentes. Es incomparable con todo lo que Europa experimentó después de la Segunda Guerra Mundial. Lo curioso es que en Polonia no existen campos de refugiados. El gobierno los denomina centros de recepción, que son salones de convenciones y estadios donde llegan unos pocos miles de los 1.8 millones de personas que han entrado en Polonia huyendo de la guerra. Sí, soy del sur de Ucrania, donde se empezó la guerra. Vino gente mala y ahora no estoy con toda mi familia. Nosotros dejamos nuestras casas. Estoy con mi hijo, pero no sé dónde ir. Quiero que él siga con vida. Los soldados rusos matan niños, bombardean escuelas, jardines de infancia. Lloro porque amo mi país. Entre los refugiados, por lo menos la mitad son niños, que están en riesgo de sufrir de hipotermia y hambre a medida que las temperaturas bajan en el este de Europa. Dejamos a Papá en Kiev. Y papá venderá sus cosas. Y ayudará a nuestros héroes. A nuestro ejército. Incluso podría luchar. Uno de estos niños es Hassan, quien tuvo que viajar completamente solo 1.200 kilómetros, desde su hogar en la ciudad ucraniana de Zaporizhia hasta Eslovaquia. Llevaba una bolsa de plástico, su pequeña mochila, pasaporte y un número telefónico escrito en su mano. Lo más difícil para mí fue dejar mi hogar y a mi madre. Quiero dar las gracias a todos los voluntarios porque están ayudando a personas que ni siquiera conocen. Su madre, que es viuda, tuvo que quedarse en Ucrania para cuidar a su propia madre de 84 años, que es inválida. Cuando Hassan llegó a Eslovaquia, pidió que llamaran por teléfono a sus hermanos, que vivían ahí. Mi hijo tiene solo 11 años. Llegó solo a la frontera eslovaca. Los guardias fronterizos lo conocieron, lo ayudaron, lo llevaron de la mano, lo ayudaron a cruzar la frontera. Los voluntarios alimentaron a mi hijo. Estoy muy agradecida que le hayan salvado la vida. Ahora, varios países del mundo están ayudando a los refugiados. Francia tiene la posibilidad de recibir a 100.000 ucranianos, de los cuales ya llegaron 13.000. Las autoridades albergan a los desplazados en gimnasios, estadios y otros lugares públicos. Muchos franceses han ofrecido sus propias casas para acoger a familias enteras. Somos padres. Pensamos que algún día podríamos estar en la misma situación y por eso decidimos ofrecernos a acoger a una familia ucraniana. Caterina y su familia le tomó siete días llegar a Francia. Tenían solo tres mochilas. Agradezco a todas las personas que se preocupan por Ucrania, por este momento tan difícil para nosotros. Aquí me siento bien, estoy a salvo, pero por otro lado tengo mucho miedo por Ucrania y por la gente que se quedó allá. El Reino Unido también ha puesto en marcha el programa Hogares para Ucrania, una iniciativa para que ciudadanos, empresas y organizaciones benéficas británicas puedan albergar desplazados por un mínimo de seis meses, a cambio de un pago de 420 dólares por mes. Mientras que a los refugiados se les dará un permiso de residencia de tres años, con derecho a trabajar y acceder a servicios públicos como educación y salud. No se madrugó nuestro hijo mayor. Sí, pues vino a las seis de la madrugada y dice mamá, pues empezó la guerra. Él se ha ido con una mochila, se ha ido a las seis de la madrugada y ya. Y solo a las siete nos llama y dice mamá, no me vuelvo. Pues nosotros le decimos que nos vamos a otro lugar y decir no, yo me quedo a defender mi país. Estritlana es una del millar de ucranianos que ya llegaron a España, país que implementó el plan de recepción y acogida de refugiados, que facilita los trámites de adopción de niños huérfanos de la guerra y el patrocinio a familias enteras con el solo hecho de que los ciudadanos españoles puedan cubrir sus gastos de estadía. La guerra en Ucrania es desigual, un enfrentamiento entre David y Goliat. Mientras los bombardeos rusos apunten a los civiles, miles y miles de ucranianos seguirán huyendo del terror y la muerte, buscando una oportunidad en otro país simplemente para resguardar lo más preciado que hoy tienen, la vida.